Y ya pronto voy princesa, a rescatarte de las fauces de ese temible dragón. Tengo mi lanza afilada, valor, coraje, pero sobre todo un grande, pomposo y hermoso Jopo. A ver, aún despero a mi rescatador, mi héroe. Llevo más de un año encerrada en esta torre y lo único que tengo a mi alrededor, es a mi delegado. Ya, ¿y qué te estás quejando? Por no desivar la casa de concreto del chanchito de mi cuñado es que estoy a tu lado. Pero si tú no intercedes como delegado, entonces no podrás hacer oír mi voz. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién osa entrar en el castillo La Posta? Soy yo, el príncipe Bonbon. Vine a rescatar a la princesa Leopolda I. Mira, por mí no habría problema. ¿Ah, no? No. El problema es el dragoncito que vigila que la princesa no salga de la torre. Hmm. Pasarán solo con la autorización del juez. Ese es el conducto regular. Las leyes están hechas para acatarlas. Perdón que interrumpa, pero hablando de leyes, tengo una resolucioncita que quisiera leérsela. ¡Ups! Bueno, yo decía nomás... ¿Rescatarán a la princesa Leopolda de la torre más alta del castillo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Será que el dragón lo seguirá impidiendo? Eh, yo creo que... No. Ah. ¿Será que el delegado accede al pedido de la princesa? Ya. Esito, ¿pues habías querido? No, pss. ¡Ja, ja, pss! Para que veas que soy santito, pss. ¡Soy santito! ¿Será que el príncipe Bonbon se despeina? No se pierda nuestro siguiente capítulo desde el castillo de la aposta.